...hombre ruín y despreciable. Entonces, con el juego de palabras yo hice un poco el título provocando al lector a ver de qué se trata esto. Porque en Argentina, como en gran parte del mundo, el Che Guevara es un ídolo, es un héroe. ¿Quién era Guevara? Ese Robin Hood que gran parte del mundo cree que fue un hombre sanguinario con un gran desprecio por la vida humana. ¿Cómo es el balance? ¿Quién era Guevara? Che Guevara, para mí, lo digo, no caer fácilmente en el insulto, pero yo hice un trabajo donde me entrevisté con muchos familiares, estudié mucho la parte psicológica del individuo, de su niñez, su infancia, sus traumas, sus conflictos personales. Era un hombre muy conflictuado, muy resentido por un montón de situaciones personales y familiares que él padeció o que él no supo llevar adelante. Y que él convirtió todo ese odio que él tenía contra el mundo, contra toda la existencia que lo rodeaba, él encontró una ideología que le daba un ropaje a ese resentimiento, ¿no es cierto? Que fue precisamente el comunismo con el cual él se mimetizó. Y él aprendió esa ideología muy de grande. Ya era médico recibido, él conoce a Fidel Castro, tiene una novia casi a los 30 años que lo induce en esas ideas. O sea, que él se politizó de grande y encontró una especie de religión laica en donde salió fusil en mano a imponerla a todos lados a donde viajó. José, ¿qué piensa el argentino de a pie sobre el Che? ¿Sigue el mito? ¿Ese romanticismo de los 60? Yo creo que, sobre todo en los últimos, diría, 15 años, ¿no? Creo que en mi infancia el Che Guevara era tomado como el personaje que era, jamás era reivindicado, no existía, como existen ahora, aulas, calles, monumentos del Che Guevara. Y en los últimos 15 años que la Argentina se ha volcado mucho hacia el pensamiento de izquierda, creo que ha pasado a cumplir ese rol un poco mitológico, ¿no? En el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, había un folleto que hablaba del Che Guevara y figuraba con unas palomitas que lo rodeaban. ¿Te imaginas que eso, unas palomitas blancas, no hay nada menos parecido al espíritu del Che Guevara que las palomitas blancas simbolizan la paz? Bueno, sobre ese tema, en el primer discurso de Fidel Castro, cuando llega a lo que hoy es la Plaza de la Revolución, hace un discurso, estaba todo oscuro y se le posan dos palomas en los hombros y mucha gente interpretó esto como las palomas blancas. Y mucha gente que lo ha interpretado dice que no, que lo que ocurrió fue que estaba todo oscuro, las palomas estaban en la oscuridad y al dejarlas en libertad buscaban la luz y la luz estaba sobre los hombros de Fidel, pero bueno, así se escribe la historia, ¿no? Claro, sí, sí, en base a mitos. Nicolás, en tu libro planteas que el Che no muere en defensa de la libertad y la paz, sino precisamente en contra de esos valores. Bueno, lo que decía José, fue una alegría venir acá y encontrarlo a José, que me entrevistó sobre este libro hace cinco años en Buenos Aires. Sí, sí, fue una gratísima alegría. Y lo que dice José es exacto porque al Che Guevara hace 20 años, desde el 80 y pico para acá, hay una nueva, hay una idolatría para con el Che, pero se lo ha desnaturalizado, porque el Che Guevara tuvo dos influencias en Argentina, fundamentalmente, y en América Latina. Los 70 fueron las guerrillas que tomaron su legado violentamente para irrumpir contra todo el orden constituido. Por ejemplo, esos seguidores del Che eran bastante cercanos al Che verdadero, el Che violento, el Che fusilador, el Che guerrillero. De los 80 para acá se lo ha cambiado y en una suerte de pacifista, se lo confunde con un Gandhi, con una madre Teresa. La juventud nueva, las nuevas generaciones no tienen la más pálida idea. Entonces, reivindican a quien no conocen. Por eso yo a veces tengo que aclarar cosas que parecen obvias para quien conoce la historia en profundidad, pero no murió por la paz en el mundo, por el amor entre los hombres, por ninguna filantropía. ¿Y esa imagen de dónde sale entonces? ¿Quién vende esa imagen? Y bueno, yo creo que la izquierda en esta reescritura permanente del pasado y cómo juega con el presente y cómo va fabricando hitos, íconos, episodios y personajes, ha ido con el tiempo construyendo y distorsionando todo esto, ¿no? Probablemente, si me preguntís, tiene algo que ver con también la reivindicación de la guerrilla violenta a la que hace alusión Nicolás, también sufre la misma transformación. O sea, ellos hacen un recuerdo a la guerrilla violenta como si hubieran sido un grupo de hippies que hubieran luchado por un mundo mejor tocando la guitarra y que fueron perseguidos. Y en esa misma falsificación entra la falsificación. Es un poco lo que conversábamos el otro día, que se critica terriblemente a los muertos de los militares que existieron, pero no a los de la guerrilla. Hay un doble discurso. Exacto, se los ignora. O sea, es más que eso, ¿no? Sí, y con una cosita que quiero agregar, lo que dice él coincido totalmente. Los muertos que los militares generaron, más allá de que pudo haber habido abusos o una operatoria que puede ser cuestionable, son consecuencia de la agresión guerrillera que obligó una reacción. Después podemos hablar de la reacción, si fue desproporcionada o no. Pero la reacción fue, como toda reacción, consecuencia de una acción previa que fue la agresión castrocomunista, en este caso en Argentina, por ejemplo. Y en toda América Latina. Tienes libros, hablábamos del Che, tienes libros sobre diversos personajes, presidentes, gobernantes de nuestra América Latina. Y quisiera echar un vistazo rápido a algunos de esos presidentes del llamado socialismo del siglo XXI. Rafael Correa, de Ecuador, por ejemplo, es el más preparado de todos ellos, estudió aquí en los Estados Unidos. Ahora, ¿quién es él? ¿Quién es Correa? Correa es alguien emocionalmente de izquierda, que también ha tenido determinados asuntos personales y familiares que lo han llevado al resentimiento. Para mí el resentimiento... Conozco bien esa situación porque he entrevistado al hermano, a Fabricio, en varias ocasiones. Yo también, claro. Lo entrevisté a Fabricio, entrevisté a gente de su entorno familiar y me han contado, bueno, las peripecias que... El problema es que muchos de estos personajes cuentan, llevan a cuestas una historia familiar pesada, pero eso, y algunos la saben manejar y otros no. Y el que no la sabe manejar le echa la culpa al orden existente. Y es el caso de Correa. Pero Correa, de todas maneras, es... Es un dictador, es un hombre muy prepotente, es un gran manipulador... Coincides en que es el más preparado de todos ellos. Es el más preparado académicamente y no solamente es el más preparado en cuanto al conocimiento adquirido. Y el más olocuente, además. Además es el más inteligente, porque vos podés estar preparado y no ser inteligente. Él tiene preparación y es el más inteligente de todos los dictadores del socialismo del siglo XXI. Inclusive, por su preparación, a lo mejor, se ha tomado el trabajo de no salir nunca de la dolarización de la economía, lo cual le permite a Ecuador ser... Es economista, él es economista. De todos los países del socialismo del siglo XXI, el más estabilizado es el Ecuador. Ahora, es curioso lo que me estás diciendo. Poniendo todo esto junto, el más preparado, el más inteligente, académicamente, y además un hombre listo, ¿no? Un hombre elocuente, como te decía anteriormente. ¿A qué aspira? A mí me parece... Yo, digamos, tendría que estar en el foro íntimo de él, ¿no? Pero a mí me parece que un personaje como él que vive día y noche en la cadena televisiva, que se juntan... Y que tiene un problema serio con la prensa. Es serio. No, tiene un problema serio con la prensa desobediente. Pero con la prensa que lo aplaude, él se siente a sus anchas. Serio con la prensa, pero también le gusta que lo entrevisten y quedar bien en las entrevistas. Porque tiene una gran vanidad, tiene un ego desmesurado, le encanta la figuración, es histrónico, habla bien, es seductor, y le encanta explotar al máximo todas esas potencialidades. Entonces, a mí me parece que esa personalidad vanidosa propia del dictador moderno, del dictador contemporáneo, que se rodea de adulones, que lo aplauden permanentemente, y gozan con... porque él inclusive, como es hábil, por ejemplo, él da conferencias de prensa, le encanta... y se somete incluso a periodistas que a veces... Sí lo hace, sí lo hace. No es el caso de Cristina, que como no tiene esa preparación, jamás da un reportaje sin tener... Sí lo hace, lo que cuando concebe la entrevista no deja hablar al periodista. Es que no es una entrevista, es un monólogo. Es un monólogo. Salvo que ha brindado entrevistas pactadas con obsecuentes, con del periodismo oficialista. Correa se arriesga un poco más porque él se siente seguro en eso. José. Sí, yo pienso lo mismo. Desgraciadamente, en el caso de Correa, la inteligencia es un desperdicio. Un dictador no necesita inteligencia, necesita audacia y necesita tener falta de escrúpulos. O sea, no lo utiliza. Por eso es que uno puede tener uno que tiene una preparación académica mayor como Correa, u otro al que se duda inclusive si tiene alguna preparación académica, como el caso de Cristina Kirchner, o Emo Morales, que francamente dice tonterías, ¿no? Pero todos tienen la misma característica porque... ¿Crees, perdóname José, crees que con la desaparición física de Hugo Chávez y la desaparición política de Fidel Castro de Correa se creyó un poco el heredero de todos estos gobernantes en América Latina? Es posible, creo que todos tienen un poco... ¿Y eso se puede hacer sin petrodólares? ¿En América Latina? ¿Sin petrodólares se puede hacer eso? Claro, esa es la gran falla. Digamos, el sistema socialista es un sistema parasitario, consume capital. Entonces necesita, sí, la entrada de un ingreso de dólares de algún lugar que no requiera mucho trabajo, ni demasiado riesgo, ¿no? Nos vamos a ir ahora del más educado, creo que coincidimos eso, al menos educado académicamente, por lo menos hablando, al más ignorante, Evo Morales. Le llamas el impostor, ¿por qué? Bueno, por varias razones. Primero porque él ha tenido la habilidad, él o al menos los que lo rodean a él, que sí son académicamente preparados, como por ejemplo el vicedictador de Bolivia, García Linera, que sí es un pensador marxista, gramsciano, con muchos libros. O sea, Evo Morales no opera solo, sino que tiene una corte de gente muy preparada, sobre todo de ONGs, con intelectuales, con toda una playa de asesores, ¿no? Que le han hecho creer al mundo, primero, que él fue el primer presidente indígena de América Latina, un indígena bastante raro, que no solamente no sabe ningún idioma autóctono, sino que además se llama Morales, que no es un apellido, digamos... Han explotado sus rasgos, más o menos, amerindios, como para venderlo de esa manera, sin... y por ejemplo, el expresidente, que es anterior a él, de Perú, Toledo, con rasgos parecidos, a nadie se le ocurrió venderlo al mundo de ese modo. Y él ha tenido, primero, la impostura de venderse como un indígena, que reivindica determinadas cuestiones que tienen que ver con la Pachamama, que tienen que ver con la madre tierra, para que nadie estropee los cultivos de coca, que son autóctonos y que forman parte de un folclore del altiplano, etcétera, etcétera, y lo que se está escondiendo así es un negociado para que el Estado... Eso te quería preguntar. Para que el Estado boliviano proteja a los cocaleros que producen la materia prima para la cocaína. La coca sagrada, como él le dice, ¿se refiere a una tradición ancestral en el país o es una forma de financiar la revolución comunista? Bueno, él, a mi juicio, es la forma de financiar la revolución comunista. O sea, no hay más rublos, hay que financiarla de otra manera. Entonces han logrado, a través del narcotráfico, la FARC por un lado, Correa también, que ha recibido financiación de la FARC, ha recibido financiación de la FARC en su momento Hugo Chávez, y, por supuesto, digo, la FARC porque es el principal exportador de cocaína del mundo y productor. Y segundo es Bolivia, que produce 90 toneladas anuales. Ayer salía la información que se trata del tercer grupo terrorista, el tercero más rico del mundo, después de ISIS y después de jamás. Salía la información ayer. ¿La FARC? Las FARC. Bueno, y el caso de Bolivia es un narcoestado. ¿Por qué? Porque Evo Morales preside la Federación de Cocaleros, que producen la materia prima para cocaína, y además él preside eso y preside el Estado boliviano, que es el que debería combatir el narcotráfico. Entonces, la definición del narcoestado, cuando se habla de Bolivia, me parece que es exactamente así. Es una narcodictadura, digamos. José, yo he conversado en varias ocasiones con el autor de Las Cebadas, de Evo Morales, que son estos disparates que dice este hombre, que son increíbles. Y lo bueno que tiene, y eso lo he dicho, lo dije al periodista en varias ocasiones, es que tiene una fuente inagotable de trabajo. Siempre va a poder sacar nuevas ediciones porque no para de decir sandeces ese señor. Bolivia, Evo Morales, ¿cómo lo ves? Bueno, creo que es el aspecto ridículo. Hay cifras que están en el libro de Nicolás, yo ahora no me acuerdo de cuánto es la producción de hojas de coca, porque está el mito de que la hoja de coca tiene que ver con las tradiciones ancestrales en Bolivia, pero la producción es muchísimo mayor a lo que es el consumo interno. Está muy relacionado con el tema del narcotráfico y cumple ese papel, me parece a mí, de ser la cosa así folclórica, de representar el indigenismo, que de nuevo es otra de las imposturas, la ideología es una impostura en estas dictaduras. Hasta la ideología marxista, el indigenismo es una impostura, el ecologismo es una impostura, todas son formas de llevar adelante un proyecto autoritario, sembrando culpas, buscando fantasmas, gente a la cual perseguir, explicar el devenir una sociedad a través de la persecución a unos malos que se convierten en los enemigos de la sociedad. Y Evo Morales sí es el aspecto más ridículo. Otros presidentes tienen aspectos parecidos, Cristina Kirchner define la fórmula del agua como H2-0, el pajarito también de Maduro. Ahora, estos aspectos ridículos no los debilitan, sino que de alguna manera aumentan el modo de disciplinamiento interno. Si uno tiene que venerar a una persona que dice las tonterías que dice Evo Morales o que dice Maduro, esa persona que acepta venerar a alguien así, está dispuesto para cualquier servicio. Nicolás, sé que estuviste en Cuba, estuviste retenido en Cuba, en el aeropuerto, y también por la policía, por la seguridad del Estado, y también recientemente venías aquí a Miami a hacer una conferencia y se retuvieron en el aeropuerto de Buenos Aires antes de venir para acá. Vamos a la pausa y vamos a regresar hablando, vamos al tema de Cuba, de Venezuela, para que nos cuentes tu experiencia. Quédense con nosotros. Volvemos. Este programa es presentado por